Bienvenidos a La Carta, estamos complacidos de recibir este diciembre por esta cocina, todos son preparaciones navideñas, así que los invitamos a ustedes que nos manden todas esas fotos de las preparaciones navideñas que tienen, el sancocho que tienen en la calle, la natillada, esos buñuelos que les enseñamos a hacer aquí en La Carta, todas las recetas que ustedes quieran replicarlas y mandárnoslas para que nosotros seamos unos mensajeros y antojemos a todos los televidentes de que también se pongan a cocinar, entonces mándennoslas a arroba, no, vamos a mandarlas al correo, miparque arroba telemedellín punto tv, todas esas fotos las vamos a estar aquí mostrando, las vamos a querer compartir con todos ustedes por supuesto para que como les decía, se antojen todos de entrar a la cocina y de hacer esas recetas deliciosas, los saludo entonces hoy con una receta por supuesto navideña y con una invitada que no se quedó atrás y nos vistió esta mesa de nosotros de pura navidad, así que Ale, bienvenida y que rico que estés aquí. Hola Cari, bienvenida, gracias por invitarme, muy feliz de compartir con ustedes y hoy vamos a hacer una deliciosa ensalada para esta temporada de navidad y la vamos a poder compartir en familia. Bueno, también entonces la invitación para que le tomen fotos a sus ensaladas y nos las envíen, por supuesto vamos a ver esos ingredientes que necesitamos y a que también le tomen pantallazo a esa receta que vamos a mostrar en pantalla para que ustedes tengan muy clara la lista de mercado que tienen que comprar y también pues Ale, si no encuentran algo o no les gusta algo, lo puedan cambiar por algo que les guste y que estén acostumbrados a hacer. Hoy la receta es un arbolito muy navideño, pero yo creo que lo podemos adecuar sea para la cena de este 7 de diciembre, que ya es tradición aquí en Medellín reunirnos 7 y 8 de diciembre a aprender velitas, ¿cierto? A aprender velitas, sí, claro. También el día que comenzamos las novenas de navidad es muy usual que de pronto hagamos alguna actividad con la familia, entonces también que ustedes tengan esa alternativa, 24 de diciembre por supuesto, 31 de diciembre ya no con tanto arbolito, pero sí con algo alusivo a la navidad. Sí, lo podemos hacer con un arbolito de navidad, también podríamos manejar una corona navideña y nos quedaría espectacular, sino que lo haríamos en forma de círculo, dejando ese centro libre, pero hoy lo vamos a aprender a hacer como un arbolito de navidad y nos va a quedar delicioso, entonces comencemos. Listo, entonces vamos a ver esos ingredientes que necesitamos para que, como les digo, entonces le tomemos pantallazo y hagamos la lista de mercado. Para nuestra ensalada navideña vamos a necesitar lechuga, fresas, kiwi, tomate, queso amarillo y canela en astillas. Muy fácil, Ale, y vemos que todo está sin cantidades. Me imagino que debe ser porque usamos la cantidad que queramos de cada ingrediente. Sí, vamos a utilizar la cantidad que necesitemos en nuestra casa, esta ensalada que estamos haciendo inicialmente puede ser para unas cuatro o seis porciones. Vamos a utilizar un ramillete de lechugas y lo vamos a decorar y a distribuir bien bonito en nuestra tabla. Ustedes lo pueden hacer en la bandeja que tengan disponible en casa. Bueno, y también es la oportunidad para sacar todas esas cosas bonitas que tenemos. Ahora venden cosas alusivas a la navidad, pero si no tienen de pronto cosas que sean propiamente navideñas, por ejemplo, Ale, acá nos trajo una tabla. Una tabla. Una tabla básica de madera. Esta está pues como muy bonita, puede servir para una tabla de quesos, por ejemplo, pero acá la vamos a utilizar para nuestro árbol de navidad. En esta tabla vamos a enmarcar nuestro árbol de navidad. Lo primero que vamos a hacer es trocear nuestra lechuga de manera rústica y esto va a ser la cama de nuestro arbolito de navidad. Ale, en los ingredientes decían astillas de canela. Me imagino que es para simular lo del tronco de navidad y veo que vos acá tenés algo como unas piedritas, una maderita, no sé qué es eso. A ver, estos son unos tronquitos de madera. Ustedes le pueden poner los tronquitos de madera, les pueden colocar las astillas de canela. La idea es que no se limiten a trabajar todo con la lista como está, porque a veces no contamos con todos los ingredientes. Entonces, podemos ser recursivos y trabajar con esos ingredientes que tenemos en la casa. También podríamos darle ese color café con unas uvas pasas o con unas ciruelas y podemos enmarcar el tronquito. Entonces, mira, Kari, lo primero que vamos a hacer es una cama de lechuga y vamos a preparar aquí nuestro triángulo. Que la idea es que nos quede como un pino de navidad. Exactamente, nos va a quedar como un pino de navidad. Mira cómo ahí va tomando la forma de triángulo. Si vas viendo. Y yo creo, Ale, que es la oportunidad también para usar mucha variedad de ingredientes verdes. Se me ocurre de pronto el repollo. El repollo. Se me ocurre la lechuga, la rúgula. Si quisiéramos, podríamos utilizar los arbolitos del brócoli y quedan deliciosos. Y combinarlos con coliflor y yo creo que queda muy bonito. No sé, espinacas. También la espinaca, la rúgula, podríamos usar el coliflor, la acelga, el repollo. Podríamos usar diferentes tipos de lechuga, la morada, la crespa, una más lisa. Y le vamos dando los tonos que vamos queriendo a nuestro arbolito de navidad. Mira qué lindo nos va quedando. Súper. Ale, tú viniste a proponernos esta cena navideña. Porque ya todos estamos concentrados en este sabor y en este aroma de la navidad. Y sabemos que también vas a estar haciendo cenas navideñas. Mientras que vas trabajando, contanos de esas cenas navideñas que tenés para esta temporada. A ver, vamos a tener en Ale Cocina unas cenas navideñas deliciosas. Tenemos pollos rellenos, vamos a tener pechugas, perniles de cerdo, galantinas. Entonces ustedes se pueden comunicar a alecocina.com por Instagram. Y ahí les vamos a estar dando toda la información para que sorprendan a sus familias en esta temporada. Y eso sí, con tiempo programen sus cenas. Bueno, y recuerden también que aquí en Telemedellín estamos muy conectados con la navidad. Queremos todas sus fotos navideñas. Así que si hacen esta receta o tienen otra receta para proponernos, le toman fotico. No la mandan, mi parque, arroba telemedellín.tv. Y nosotros a su vez vamos a estarla replicando, compartiendo con todos los televidentes para que entre todos hagamos una comunidad bien navideña. ¿Qué estás haciendo ahí, Ale? Bueno, acá tenemos un molde de esos de galletas en forma de estrella. Y en este molde vamos a sacar de nuestro queso una estrella bien linda para colocársela a nuestro arbolito en la punta. Y es que mira, Ale, que... Y ahí va tomando forma. Se trata como de ponerle mucha creatividad. Para esto vemos que en este momento ya hay muchos niños que están en vacaciones. Nos pueden ayudar en la cocina sin mayor riesgo. Por ejemplo, estos cortadores de galleta no representan ningún riesgo para ellos. Así es. Entonces, qué rico que si nos dicen, mami, le ayudo, generalmente son las mamás quienes están a cargo de las labores de cocinar. Entonces, qué rico que les den la bienvenida y que los dejen participar en todas estas preparaciones. Veo ahí uchúas. Estas son uchúas. La receta no dice que lleva uchúas porque les queremos dar a ustedes la libertad de que trabajen con todos esos elementos que tienen en la casa. Si no les gustan las uchúas, podrían utilizar maíz. Una ensalada con maíz es delicioso. Entonces, con esto vamos a simular... Incluso, Ale, se me ocurren de pronto como esas mazorquitas deliciosas que vienen en conserva y que también con esas podemos hacer como la simulación de las lucecitas que es la propuesta que nos traes con las uchúas. Exacto. Podemos hacer como si fueran las luces del arbolito y así nos va quedando este diseño de arbolito de Navidad, que es una propuesta diferente para hacerla en casa en esta temporada. Entonces, mira, ahí tenemos las uchúas y ahora le vamos a poner ese toque rojo y con las fresas vamos a hacer unos corazones. Ale, te había dicho que estábamos invitando a todos los televidentes por el tema de las fotos y tenemos una foto que yo sé que va a enternecer un montón a la gente porque es un bebé vestido de una galleta navideña de jengibre, la cosa más espectacular. No sé si ahí la tienen lista ya en el máster para que no la compartan porque yo acabo de verla y estoy que me muero. Él es Ismael, un bebé muy recién nacido. Se ve que tiene menos de seis meses y pues está muy, muy hermoso. Mientras que entonces vamos acá trabajando de pronto en el máster nos ayudan para mostrarles, miren ahí a Ismael, cómo le parece a usted, Ale, esa belleza de muñeco de Navidad. No, pues esa galleta yo creo que todos los televidentes se la van a querer comer. ¡Ay, divino! Qué cosa tan hermosa, Ismael, está divino. Listo, y eso mismo los invitamos a todos a que sean creativos y pues Ismael no precisamente nos mandó una receta, pero sí algo alusivo a la Navidad y a las recetas navideñas. Entonces, bueno, ahí nos estás enseñando que ya pues las personas que de pronto siguen a Ale Cocina han aprendido a hacer formitas con las fresas y en una ocasión estuvimos haciendo un desayuno romántico con estos corazones de fresita. Y hoy vamos nuevamente a utilizar estos corazones de fresitas para decorar y darle ese toque rojo a nuestro arbolito y así llenarlo de mucha luz. Miren qué lindo nos va quedando. Incluso ahorita que estabas hablando de las uchuvas, ahora vemos que hay mucha variedad de tomates, tomates cherry, tomates uvalina, bueno, un montón como de tomate perla, que yo creo que también le debe ir muy bien a este arbolito de Navidad. Y yo creo que esa mesa navideña se nos va a ver muy, muy bonito y la idea es que de pronto en este diciembre, como la canasta familiar está tan elevada, compartamos esos gastos y que todos nos responsabilicemos de algo. Y si usted se encargó de la ensalada, que no lleve una ensalada como las de siempre, sino que de pronto tenga inspiración en Ale Cocina. En Ale Cocina y ahora le vamos a colocar este otro toque verde en otra variedad con unos kiwis y lo vamos a colocar en la parte inferior de nuestro pino para agregarle más sabor. Y de pronto Ale, si alguien dice, pero eso está como muy frutal, se me ocurre que también se puede reemplazar por aguacate, por ejemplo, que no es tan dulce como el kiwi y le da un toque muy especial a todas las preparaciones. Le podríamos colocar unas medialunas de aguacate o sacar unas estrellitas de aguacate para que eso nos lo llene de más color y sabor y así no nos va a quedar tan dulce. Entonces, miren cómo nos va quedando de linda nuestra ensalada navideña, nuestro pino, cada vez va tomando más forma y le vamos a colocar una salsa o vinagreta, que es una reducción de balsámico con un toque de maracuyá para darle ese toque entre dulce y ácido, que es muy rico en estas temporadas. ¿Ese es un toque de Ale Cocina o eso es una salsita comercial que ya nos venden de reducción de balsámico con maracuyá? Esto es un toque especial de Ale Cocina, tomamos el balsámico y lo colocamos a reducir con un poco de azúcar y panela si queremos en la casa, sacamos la pulpa de la maracuyá y nos va a dar esta vinagreta deliciosa para darle ese sabor especial. O si piden las cenas navideñas en Ale Cocina también la pueden encontrar. No, delicioso y me encanta porque también le va a dar un toque como diferente al arbolito que se va a ver entonces como más definido Ale. Mientras que vamos ahí terminando la receta, te quiero agradecer por hacer parte de la carta todo este año, por venir con esta receta tan especial, propuestas navideñas y de diciembre que nos encantan y pues Ale, que sea también la oportunidad para que quienes no te siguen aún, te empiecen a seguir. Claro que sí, me pueden seguir en alecocina.co, importante que le coloquen el punto co al final para que me puedan encontrar, estoy en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube que también tenemos canal de cocina y ahí pueden ver todas nuestras recetas y preguntarnos por todos estos menú de temporada que vamos a estar manejando con las cenas navideñas. Bueno Ale, muchísimas gracias de nuevo por esta receta especial, esperamos entonces todas sus fotos, que la repliquen, que la mejoren, que nos muestren en todo caso cómo les quedó. Muchísimas gracias Ale y vámonos entonces a un pequeño corte y continuamos aquí en Mi Parque con más contenido.